Dice Martínez, tu primer clásico del sur de Texas, ¿cómo te sentiste ahí afuera con toda la afición apoyándolos desde el primer minuto? Se sintió bonito el primer partido derby, pero como dices clásico que diga, no se sintió bonito, tuvimos las oportunidades, entonces metimos las que tuvimos, fallamos también, pero seguimos adelante y obviamente disfrutar estos tres puntos y seguir adelante para el siguiente partido. Y ofensivamente los goles cayeron y tuvieron otras oportunidades en los contragolpes, ¿qué viste tú en la ofensiva que pudieron exploitar los espacios de San Antonio el día de hoy? Sí, son muy directos jugando con el balón ellos y sabíamos que iban a dejar muchos espacios en la defensiva y estuvimos a manejar esos espacios y atacar esos espacios para poder anotar los goles que tuvimos hoy y como quiera también fallamos las que tuvimos, pero 3-1 el resultado y nos vamos con eso.